Música Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Tenemos hoy como invitado al profesor de Historia de la Universidad CEU San Pablo, don Alberto Bárcena. Bienvenido, don Alberto. ¿Usted sabe lo de marcar el norte? Le digo, vamos a marcar el norte, porque como se nos van incorporando cada programa, gente nueva, a lo mejor no saben marcar el norte algunos, o no saben qué norte marcamos aquí. Porque nosotros tenemos los puntos cardinales clarísimos. Tenemos el sur que va a nuestra espalda. Según esto, el este que iría a nuestra derecha, el oeste a la izquierda, pero cuando llega el norte no decimos que marcamos así el norte, sino que lo marcamos hacia arriba. Porque los hombres concebidos, como se conciben en este programa, como criaturas de hijos de Dios, donde tenemos que ir es al cielo, al norte. O sea, ¿no? Bueno, y en esta clave es en la que interpretamos las ideas que vamos exponiendo aquí. Más claro, como además los dos somos profesores, profesor es el que profesa, pues acabamos de profesar nuestras ideas, para que nadie se lleve a engaño. Bueno, prometió usted, la última vez que estuvo aquí, hablar de Napoleón. Porque la revolución francesa era tan amplia, hablamos de Lavandée, terrible, terrible. Un episodio terrible. Y claro, nos quedamos en Brumario. Brumario. ¿Qué es Brumario? Pues en ese cambio del calendario que hicieron, de los meses y todo. La cursilería esa. Brumario era, pues, como los meses pradial, floreal, etc. Brumario es el mes de las brumas, porque ellos se guiaban por los fenómenos de la naturaleza. La naturaleza. Nada de decir que hoy es el día de San Antonio, ni Santa Rita, ni... Panteísmo. Panteísmo. El día de la... Dice, el día de la alcachofa. Hay que ser cursis para decir que hoy es el día de la alcachofa. Es una cosa surrealista. O el día de la lila. Dice, ¿qué día es hoy? El día de la lila. Pues, el general Brumario, que es como le llamaron a Napoleón... Bueno, el primero lo habían llamado vendimiario. Porque en ese mes ya dio un golpe, bueno, acabó con los monárquicos que se querían sublevar en París. Se hizo famosísimo y un ídolo. En Brumario lo que ocurre es que vuelve de Egipto, donde le habían mandado a perder el tiempo y quitársela de encima, porque le temían ya como futuro jefe del Estado. Se le veía venir desde chiquitito. Sí, sí. Bueno, porque grande no era nunca, era chiquitito. No, era Napoleón... Chaparrito. El pequeño, ¿no? El chico llamaban a su sobrino, porque no llegó nunca donde su tío, pero era bastante más alto de él. Sí, sí, sí. El caso es que Napoleón... Aunque ya los pintores de cámaras se encargaban de... Bueno, lo que podían, sí, es estilizarle, ¿no? Todo lo posible. Sí, sí. Pero vuelve... ¿Se acuerda usted de esa foto de Napoleón que está en un caballo con las patas encabitalas hacia arriba, blanco? Un caballo blanco. Blanco, cruzando las montañas para ir a Italia. Sí, sí. Pues, ¿sabe usted cómo cruzó las montañas? En una mula. En una mula negra. Nada de caballo blanco. Bueno, el pintor. Como pudo. Pintor, pinle, pinto. Hay todo... Sí, sí, bueno, hay toda una mística en torno a ella, su iconografía impresionante, como con pocos jefes políticos, claro. Bueno, pero siempre todos los jefes políticos han tenido los pelotas de la cultura, dándoles betún, porque, claro, después reparten al piste. Claro. Hoy los hay, ¿eh? O sea... Sí, claro. Coja usted los medios de comunicación y ya verá usted, se encuentra con... dependiendo cómo cambien. Estamos en pleno neoclasicismo, con lo cual, pues, a la emperatriz se la representa como una matrona romana y todo esto, claro. Un mundo artificial, totalmente artificial, que refleja una corte ideal, que no existió jamás, ¿no? Pero casi dioses del Olimpo, más que personas. Pues de Napoleón, respecto a la religión, que es lo que aquí nos ocupa, hay algún autor que decía que... y por eso le trataba como católico, que se le ponían los pelos de punta cuando oía el sonido de las campanas de su pueblo. Dice, luego era católico. Dice, no, 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 no. Eso me recuerda a mí uno, una vez el consejo de un sacerdote que le dijo una vez a una persona, yo siento una cosa aquí, no sé si tendré una cosa así por el estómago, no sé si tendré vocación. Dice, mírate que a lo mejor lo que tiene son lombrices. O sea... Claro, Napoleón sentía una cosa por aquí cuando oía las campanas, pero eso no tiene nada que ver con la religión. No. En su caso, además, católico, bueno, estaba bautizado. Pero católico, en cuanto a la fe, no. No. ¿Qué era entonces Napoleón? Pues no me atrevas a decirlo, no lo sé exactamente. Un armóstico, quizá. Un deísta, en todo caso, estaría más cerca quizá del deísmo. Alguien, sobre todo era una persona, como dijo él, porque tenía unos delíos de grandeza espectaculares, desde Clodoveo hasta el Comité de Salud Pública, asumó toda la historia de Francia. Tomá. O sea, él encarnaba la historia de Francia cuando era un corso que había luchado por la independencia de Córcega hasta su primera juventud. Y ya de repente, en plena revolución, cuando él empieza a hacer carrera militar, cambia y se hace francés, bueno, como Clodoveo. Claro, y asume... Y asume toda la historia de Francia. Es la personificación de Francia. Y quiere crear un régimen nuevo donde el centro de todo sea él. Y desde luego París. No, de nuevo es un pragmático. Él lo que se da cuenta es que gobernar contra los católicos en Francia, que Francia, no lo hemos dicho, pero Francia era, lo decimos en Cursi, Lefil e Iné de L'Eglise, la hija primogénita de Francia. No era una nación católica cualquiera. Entonces, Napoleón, que era un pragmático, se da cuenta que con las barbaridades que estaban haciendo los Robespierre y los D'Anton y los Tallerán, que muchas barbaridades las hicieron obispos. El obispo de Atín. Bueno, pues entonces, contra esas barbaridades no se podía gobernar Francia. Y por lo tanto, tenía que imponer la paz religiosa. Pero no para que la religión pudiera ser practicada por los cristianos, sino para que eso recayera en beneficio del Estado que él representaba. Por lo tanto, Napoleón, que es precursor de tantas cosas, es precursor en la historia contemporánea de la concepción de la religión como un elemento simplemente sociológico y, por lo tanto, manipulable. Claro. Efectivamente, él, en Egipto, le empiezan a llegar noticias de que se están perdiendo las grandes conquistas que él, con otros generales de la revolución, habían llevado a cabo en Europa, a favor de Francia. Y eso sí que no, porque él ya se ha asociado con la historia de Francia, ya tiene en mente un sistema continental, como decía él, que todo el continente estaría regido desde París, incluyendo a la iglesia. Claro, claro. Que trató de llevarse al papa a residir. Claro, ya contaremos esa película. Ahora, vuelve, en fin, viene el golpe de Brumario, que es donde estábamos antes, y ya se hace con el control. Porque ahí se acaba el directorio, proclama un sistema nuevo, que es el consulado, con tres cónsules. Y firma un concordato con la iglesia. Enseguida, ya como cónsul, firma un concordato. De un régimen revolucionario, con la iglesia, en 1802. Para poner paz, efectivamente, porque se da cuenta de que, a pesar de todo, de todos los esfuerzos titánicos que habían hecho, el pueblo francés mayoritariamente es católico. Claro, no hay manera. No como en 1789, ha habido mucha pérdida de vocaciones y de fe, también en Francia, pero sigue siendo el porcentaje abrumador. Él, de hecho, en algunos de sus escritos, dice, yo me hice musulmán con los egipcios, en Egipto. Y si algún día conquistara Jerusalén, yo construiría el templo. O sea, que es que le daba igual. Le daba igual. Por lo tanto, concordato de 1802, ya gobernando la iglesia, Pío VII. Pío VII, que era aquel cardenal, que era Monti, que fue elegido en Venecia, precisamente porque en Roma no se podía reunir el conclave. O sea, que ya veníamos de una violencia extrema contra el papado, justo en el pontificado anterior. Pío VII, al principio, pues decía que Napoleón ve en él un papa idóneo, quizá, porque había manifestado ideas liberales, ideas liberales hasta cierto punto, pero es el primero que dice que la república no es incompatible con el evangelio, lo cual escandalizó mucho, siendo cardenal, a mucha gente de iglesia, porque, claro, la idea de la república en aquel momento era siniestra, ¿no? Era un régimen opresor, enemigo de la iglesia. ¿Qué ocurre? Que luego, claro, Pío VII no va a tener mucha posibilidad de maniobra, porque va a ser acorralado también, porque es el papa. Es el papa. Ocurre que sí, se firma el concordato. 1802. Se abre el culto, se abren los seminarios. Sí, bueno, buena cosa. En Francia puede volver a restaurarse hasta cierto punto una vida religiosa, hasta cierto punto, digo, porque, claro, las lagunas que ha creado la revolución, en cuanto a clero ya, solamente, hacen casi imposible que los pueblos que tuvieron, a lo mejor antes dos, no uno, el párroco y el coactutor en toda Francia. Un follón. Ahora ya no hay, es que no hay sacerdotes, por mucho que se acelere el proceso de los seminarios, etc. De hecho, fíjese que en buena parte los problemas que van a venir a la iglesia en Francia vienen por los clérigos mal preparados. O sea, porque esto de fabricar curas, pues al final te sale, pues por lo que te sale, un felicité de la mené. Y entonces, claro, te salen curas mal preparados y eso es tan nefasto o más como que no haya. Pero bueno, Concordato de 1802. Y en este clima de buen entendimiento, incluso el Papa, bueno, buen entendimiento, no tiene más remedio cuando le invita a ir a la Sacre, ¿se acuerdan ustedes de la coronación? Sí, sí. 1804, pues tiene que ir, y allí está Pío VII. En esa ocasión, Pío VII, que va a París en lo que tendría que ser para Napoleón un anticipo de lo que tiene que ocurrir, que es que el Papa se quede en París. Bueno, de momento que venga la coronación. Y allí es donde se entera Pío VII, porque se lo dice Josefina de que no están casados. ¿Cómo? No. Porque, claro, en aquella, en plena revolución, es que todos estos generales de la revolución no pasaban por la vicaría. Algunos es que ni podían porque ni había vicaría, se casaban civilmente. Los que se casaban. Se habían cargado todo. Claro. Y eso es lo que habían hecho Josefina y Napoleón en plena revolución francesa. A Josefina, por cierto, que le habían matado el marido en la guillotina. Sí, sí, sí. El vizconde de Boabne. Pues es viuda, con lo cual podía casarse por la iglesia, pero ni se les ocurrió. Seguramente les daba igual. Y fue una boda. No, les daba igual. Seguramente no. No, es que no encontraran. A lo mejor tampoco era fácil, pero vamos, la boda había sido civil. Y claro, para consagrarse. No, no, para estar el presente en una ceremonia religiosa de dos señores que no están casados. Y que además allá la van a coronar también como emperatriz. Y sobre todo que se podría dar a entender que el papa lo que hacía era legalizar esa situación. Y de eso nada. Valiente Pío VII, ¿eh? Porque claro, con los tiempos. Con Napoleón. El caso es que hay en ese momento, pues parece que hay una muy buena armonía. Porque aparte del concordato, pues luego se aviene a ir a París, etc. Pero esto va a durar muy poco tiempo, porque dos años más tarde. Con el pretexto de que el papa no se aviene al bloqueo, el bloqueo continental contra Inglaterra, porque dice que no ve motivo y que él no va a seguir la estrategia política. El bloqueo continental, explíquelo usted, en qué consiste. Pues era una idea de Napoleón de Pará. Los ignorantes no sabemos de qué va. Para asfixiar a Inglaterra, que era su gran enemiga, con la que no pudo jamás, no permitir que ningún barco inglés pudiera entrar en un puerto del continente. Pero para eso tienes que controlar todos los puertos del continente. Para lo cual necesitas que funcione lo que él llamó sistema continental. Es decir, que todos los países estén supeditados a tu poder. Y quiere que también los pontificios. Y el papa dice, no, yo no, estas medidas no. ¿Qué hace? Ahí ya se quita la máscara, invade otra vez los estados pontificios, que vuelven a estar invadidos. Él, de todas maneras, había dado ya algunas muestras del incumplimiento del concordato. Sí, hombre. Algunas. Aparte de que, bueno, Napoleón hay que ver por dónde iba. ¿Qué hace con la orden de Malta? Cuando pasa por Malta camino a Egipto, expulsa a los caballeros, que no deja de ser una orden católica, y crea un conflicto grande. Hubo algo, como dirían los chicos de ahora, que les mosqueó muchísimo en el Vaticano. Que fue el catecismo imperial. Que, claro, amparado en el concordato, redactó el catecismo imperial. ¿Y qué tenía el catecismo imperial? Como hemos hablado del control de la religión en beneficio político, ¿qué tenía el catecismo imperial? Bueno, pues que tú ibas en el catecismo, que tenía que estudiar a los niños, y el primer mandamiento, pues es una cosa razonable. El segundo también, el tercero también. Y el cuarto, amigo mío, el cuarto pasaba soja, y pasaba soja, y seguías en el cuarto, y dale que te pego con el cuarto. No llegabas al quinto. ¿Por qué? Porque el cuarto era honrar padre y madre. Y dentro de honrar padre y madre, era honrar a la patria. Y ahí era donde Napoleón dice, ¿y en qué consiste honrar a la patria? Oye, y ahí cuela el tío una educación para la ciudadanía, como pocos han hecho. Claro. Entonces, claro, dígame usted, una cosa es el catecismo, y otra cosa es que usted aquí... Bueno, ese es un ejemplo. En eso es heredero de la revolución, porque ya ellos inventaron el término de patriota. Claro. Lo sitúa allá en el buen ciudadano, es el patriota. El patriota. Que es el que combate por la república. Claro. Bueno, pues ya se han apropiado el término. ¿Qué ocurre? Que cuando ya se quita la máscara, digo, y invade Roma, otra vez Roma vuelve a ser invadida por tropas francesas, establecida del emperador, antes eran de la revolución, pues hace lo mismo que había ocurrido antes. El papa acaba prisionero en Francia. No me diga. Otra vez. Pues de esto se cuenta poco en los libros. Muy poco. Usted se imagina si Obama, por ejemplo, en un alarde de... Dice, oiga, yo aquí lo que tengo que hacer para tener un poder es coger al papa, llevármelo a Nueva York y que los periódicos no contasen nada. Porque probablemente alguno de nuestros espectadores dice, ¿cómo? Que Napoleón se lleva preso al papa. Sí, señor. Y van dos. Y van dos papas. Al otro no fue él, pero a este sí. Y además esto yo lo veo en mis alumnos. Sí. Cuando oyen esto de los dos papas prisioneros, se quedan atonitos. Entonces, porque semejante atrocidad no lo habían oído nunca, claro. Pero se ve un empeño clarísimo de destruir o al menos someter por completo a la iglesia. Y de trasladar al Vaticano, porque detrás del papa lo que hace es empezar a empaquetar todos los archivos vaticanos. Ah, claro. Buena parte de los... Hay una parte de los archivos vaticanos que se pierde en esta operación. Y tesoros del Vaticano. Porque el saqueo era continuo. Así que lo mete en Fontainebleau. De eso ya sabemos también los españoles. Es del saqueo artístico por parte de los franceses, pero en fin. Bueno, esa es otra... Esa es otra de la que no vamos a hablar. Y realmente Pío VII va a estar prisionero en Fontainebleau, pues hasta que se produce la debacle de Napoleón. Y ya cuando tiene que abandonar el poder, por fin... Y ahí le hace firmar al papa en una reunión en la que le sacudió. O sea, hay que ser cobarde para quedarte a solas. Pero sí, rodeado de guardias, ¿no? Hombre, claro. Con un prisionero. Con un prisionero al que le... Como en las películas de los matones. Esto no lo cuentan los libros. No, claro que no. Sujetándole y dándole al papa. Napoleón, en la cuestión religiosa, hay mucho que hablar de él. Hay mucho que hablar de él. Su entrada en Italia, precisamente, ya como general victorioso. Hay un libro que recomiendo mucho de Vittorio Mesori, que se llama Los ojos de María. Ah, sí. Muy bien. Se habla de una serie de milagros que se produjeron en ese momento. Sí, sí. De las imágenes de Roma. Yo he leído ese libro. Movió a los ojos la Virgen. Y, además, está muy documentado eso que cuenta Vittorio Mesori, porque el secretario de Estado de entonces, cuenta en ese libro, es el mismo del que estamos hablando, tuvo que recoger cada uno de los sucesos, y está todo recogido, de cómo los ojos de la Virgen lloraban o se volvían a la... En todas las esquinas de Roma, que tenían Madonas por todos lados, o en muchas iglesias de Italia. Incluso hubo uno que lo hizo delante de Napoleón. Sí. En ese milagro. Napoleón presenció eso. Y dijo que la pusieran un trapo. Y se la llevaran bien tapada. Con lo cual, ya se ve que lo de conseguir la fe a costa de los milagros, no... No, no, es más, eso sea un rechazo claro de lo sobrenatural. Yo estoy viendo esto... O sea, que eso que te dicen, si yo hubiera un milagro, tendría fe. Dice, pues mira usted, Napoleón, que veía eso. Dice, ponerle el trapo. Taparla muy bien y a un desvane. Porque este cuadro, esta imagen de la Virgen, es milagroso. O sea, que no se hable más de este asunto. Y el Papa luego, claro, aparte de maltratado, encerrado hasta que él cae cuando emprende... ¿Y por qué hace esto? Pues porque quiere controlar la Iglesia y quiere controlar el nombramiento de los obispos. Es más, llegó a celebrar un concilio en París, un pseudo-concilio. No me diga usted, ¿eh? Solo que, claro, acudieron muy pocos cardenales, con lo cual el concilio fue un fiasco. Pero él se atrevió a redactar unos cánones. Napoleón. Sí. El agnóstico, el laico, el racionalista. Claro. Quiero un concilio que haga lo que yo le voy a decir. Claro. ¿Qué pasa? No vienen los cardenales. Me vienen un puñadito de ellos para salvar. Y con esos pocos, dice, ha habido concilio. Claro. Hemos llegado a estos acuerdos y levanta unas actas para reformar la Iglesia. ¿Qué decían, entre otras cosas? Teniendo en cuenta que Francia es la patria del galicanismo. Es decir, de esa teoría que dice que por encima de la autoridad del Papa está la autoridad de los obispos de un reino. O sea, que el peligro era un gordo, ¿eh? Tiene mucha tradición. E incluso ya con Luis XIV, desde luego, lo tiene. Sí, ¿no? Por eso. Hay que montar un concilio con eso. Napoleón. O sea, que se coge al Papa, a Fonteneblot, le sacude. Le sacude. Y no lo suelta hasta que ya, después del desastre de la campaña de Rusia, pues tiene que soltarlo. Porque igual que le deja a Fernando VII en libertad y firma con él el tratado de balance por el que le reconoce el rey de España. O sea, ahí ya suelta todo. No, bueno, suelta. Suelta, suelta porque le dan en Waterloo hasta... Porque no puede seguir reteniéndolo. Entonces, el rey de España vuelve a España, el Papa vuelve a Roma. Por cierto, el Papa vuelve a Roma y vuelve a instaurar o a organizar de nuevo a la compañía de Jesús lo primero. Lo primero. Aquella que se disolvió precisamente en siglo XVIII. Sabía por dónde debía. Muy bien sabía. Y hace otra cosa, ya que estamos hablando de Napoleón. Y es que, claro, ¿cómo dice eso? Be victi. Ahí de los vencidos. Entonces, todos esos que doblaban la rodilla ante Napoleón y los napoleónidas que había puesto en todos los tronos de Europa, bueno, ahora vete diciendo que te apellidas Napoleón. Bueno, de hecho, fueron senadores franceses con el magistral tallegán una vez más a la cabeza los que fueron a presentar, no, a rogarle a Luis XVIII, el hermano de Luis XVI, al conde de Provenza, que aceptara el trono de Francia, el senado napoleónico. ¿Y dónde se refugian los napoleónidas? En Roma. Claro. El único que les da acogida es Pío VII. En consideración, a Pío VII no se le olvida que Napoleón le ha hecho el concordato y que ha servido para pacificar los ánimos. Y el único que da acogida a su madre, entre otras, en Roma, es Pío VII. No tenían dónde caerse. Por eso, el Napoleón, el chico donde empiezan las revoluciones, es en Italia. Dice, ¿por qué? Porque estabais acogidos por el propio Papa al que tu tío le dio palpeló. Sí, sí. Ahora, ese Napoleón el chico, hoy también por estrategia, pero sí un juego diferente. Estoy hablando ya de Napoleón III, el siglo XIX, el sobrino. El sobrino. El de Eugenia de Montijo. Exactamente. Que tuvo con ella grandes desacuerdos por el tema religioso. Sí. Aparte de española, ella era muy devota. Y por más cosas. Bueno, muchas otras, de distintas formas y tamaños, claro. La de siempre, claro. Claro. A él le gustaban las faldas y, claro, la Eugenia de Montijo, que era una española, como Dios manda. Aparte de que en aquel París del Segundo Imperio lo tenía muy fácil, ¿no? Vamos a quedarnos con el primero. Decía que, curiosamente, Napoleón III, en cambio, no creo que mucho más religioso que su tío, mantuvo una guarnición militar en Roma. Sí. Hasta 1870, que con la guerra prusiana tiene que sacar de allí, y es cuando ya asaltan, por fin, los estados pontificios, lo incorporan a Italia, se acabó para siempre el poder temporal de los papás y se inicia la llamada cuestión romana, que no se resuelvió hasta el siglo XX. Ya. O sea, que ha habido un pugilato, una lucha por acabar o someter el poder de la Iglesia, desde la Revolución hasta el siglo XIX viene. Ahora, fíjese qué diferencia hay entre, precisamente por el concepto que tiene de persona un cristiano de uno que no es cristiano, el último detalle que tiene Pío VII con Napoleón, cuando se entera que está allí desterrado, en una isla perdida, y que está muy mal, y que se va a morir, es Pío VII el que dice, vamos a mandarle un cura de su pueblo. Y se preocupa de que el abate Viñoli se coja un barquito y se vaya a ver a ver si al final consigue... Que se convierta. Que se convierta. Porque al final, lo que a los cristianos nos ha interesado, por eso lo de Marcando el Norte, que donde tenemos que ir es al cielo. Y porque sabía el Papa... No tenemos que ir al Palacio Imperial. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Pues que ese que combatió a la Iglesia o trató de someterla, se convirtiera y se salvara. Siendo quien sea. Es que ese ejemplo de Pío VII es el que nos sirve a nosotros, señores. Que nosotros, donde tenemos que ir, no es al Palacio de la Moncloa, ni a la Cátedra, ni a la Dirección General. Tenemos que ir al cielo. No tenemos nada mejor por lo que trabajar. Por muy lejos que lleguemos. Pues dicho esto, hemos acabado con Napoleón. Que en paz descanse. Me queda tiempo para despedirle. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Díganle a los amigos que vamos a seguir, que nos vamos a poner a trabajar para que dentro de muy poco tiempo les podamos ofrecer una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. ¡Gracias! 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 Norte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!